hola amigos bienvenidos nuevamente a capensis plantas carnívoras en esta ocasión quiero hacer un corto vídeo mostrándoles pues digamos el paso a seguir y también actualizando un poco sobre los esquejes que hicimos en agua en el vídeo sobre las droxeras de queensland y pues entonces quiero sencillamente como les dije es un corto vídeo en este quiero mostrarles pues lo que yo hago después de que ya han salido los brotes entonces comencemos bueno empecemos mostrándoles la hoja de ladrosera prolifera la voy a tomar con unas pinzas como podemos ver esta grosera nos ha dado aproximadamente unos cuatro esquejes cuatro nuevas plantas de una sola hoja incluso a veces puede llegar a dar hasta nueve teniendo pues la verdad suerte en este caso pues sólo me dio esas cuatro esas cuatro plantas nuevas y bueno eso en el caso de la prolifera en el caso de la andrómeda pues nos dio por lo menos cuando me enfoco nos dio por lo menos unos uno estoy viendo uno estoy viendo dos nada más quizá tres por ahí tendría que mirar bien pero quizá tres tres nuevos brotes de la grosera andrómeda y de la grosera adelae adelae así nos dio un poco más podemos ver perdón el foco que esta hoja nos ha dado aproximadamente uno dos tres cuatro cinco seis brotes el que más grande es este que está en la punta seis brotes de la grosera adelae entonces vamos a ver cuál es el paso el paso siguiente acá en una trama más cercana podemos ver el brotecito de la grosera prolifera vemos cómo sale directamente de la hoja este es el pequeño brote de la grosera andrómeda acá hay uno si se dan cuenta la hoja tiene como una especie de manchitas negras esas manchitas negras son nuevos brotes entonces de ahí van a seguir saliendo acá vemos el otro el otro brotecito eso quiere decir que esta andrómeda pues van a seguir saliendo nuevos nuevos brotes y este sería el brote de la grosera adelae hay varios pero es un poco complejo hacer las tomas bueno el primer paso porque les voy a enseñar dos métodos es utilizar pues lo de siempre turba rubia como era antes en este caso pues tiene un poco de arena de sílice algo de vermiculita algo de perlita y pues eso sería todo en una proporción más o menos de un 50% de turba rubia y el resto el otro 50% repartido en los aireantes antes mencionados entonces este sería el primer método ¿qué va a pasar? como las hojas que tenemos en el agua pues obviamente tienen una humedad altísima entonces debemos respetar esa o tratar de respetar esa humedad incluso sobre el 80-90% en un principio obviamente entonces para ello necesitamos poner este sustrato mucho más húmedo de lo que está necesitamos el sustrato bien bien encharcado esta es más o menos la consistencia que debería tener el sustrato para este método si ven que está exageradamente encharcado entonces de esta manera es que lo vamos a utilizar bueno y con esto sencillamente lo que vamos a hacer es rellenar la materita que vamos a usar en este caso pues yo voy a usar esa pequeñita, esa matera pequeña vamos a rellenar dos materas de estas con el sustrato más o menos hasta esta altura vamos a rellenar dos materas de este método hasta la mitad solo hasta la mitad dándole unos pequeños golpes en la parte de abajo para que baje pues el sustrato no queden como burbujas de aire dentro del sustrato vamos a llenarlo solo hasta la mitad, listo? a esta materia la cual llenamos solo hasta la mitad vamos a ponerle un poco de musgo en este caso pues tenía acá un poco de musgo con el sustrato deshidratado entonces lo que vamos a hacer sencillamente es rellenar esta materia con este musgo listo? eso sería por ahora este paso el siguiente paso que vamos a hacer pues ya sería como tal ubicar la hoja entera dentro de o encima perdón del sustrato ustedes se preguntarán pues si es necesario cortarla o algo y pues en este caso es decisión de ustedes se puede cortar los pedacitos de la hoja o se puede poner directamente tratemos eso sí de que la hoja haga el mayor contacto con el sustrato inclusive inclusive podemos coger un poco del sustrato y ponerlo acá cerrando un poco las partes de la hoja para ayudarnos a a que se mantenga que se mantenga así así más o menos nos debería quedar tratando de que la hoja pues haga el mayor contacto con el sustrato hacemos lo siguiente con las otras hojas en este caso voy a ubicar acá la de la grosera Adelaide exactamente igual en este caso el sustrato queda un poco elevado entonces una de dos o lo aplastamos un poquito para que pueda bajar la hoja o sencillamente la podemos cortar por la mitad y de esta manera pues ya va a ser menos y no va a ser ese ese doblez que hace la hoja digamos por la acción del agua entonces ahí la podemos ubicar y esta la podremos ubicar de este otro lado tratando pues de que quede planita bueno lo que yo hice acá fue cortar la hoja de la de la E en tres partes la idea como les digo es que quede totalmente puesta sobre el sustrato acá ubique el otro pedazo y la que estaba más grande de todas pues fue incluso esa ya la la sembré como tal la puse de manera vertical y pues ya ahí seguirá ella con su proceso de crecimiento y la última pues fue es la del la del la del musgo en el que acá vamos a ubicar la de la grosera prolifera pero en este caso con mucho cuidado voy a cortarle el tallito de la hoja en el peciolo para cortárselo y pues sencillamente tratar de también ubicar la hoja de tal manera que quede abierta sobre el musgo en este caso tratemos de que quede de esta manera vamos a asegurar de que quede lo mismo con un poco quizá el mismo musgo lo vamos a poner ahí para que haya presión tenemos de que siempre la hoja toque la mayor parte o el mayor espacio del sustrato en este caso del musgo y vamos a estar obviamente revisando que siempre se encuentra en esa misma posición listo entonces de esta manera es que vamos a ubicar nuestras hojas bueno ya por último lo que vamos a hacer es ubicar o poner encima un domo en este caso pues acá en colombia venden unos unas bebidas lácteas que se llaman bonjour que es bonjour lo que trae es este recipiente donde guardan el cereal entonces simplemente le vamos a poner encima teniendo un agujero en la parte superior y lo vamos a pegar con una cinta eso sería todo por último lo vamos a ubicar en un sitio donde le de buena iluminación y pues fuera de vientos demasiado fridos listo y pues eso ya sería el resto esperar y tener mucha paciencia bueno amigos ya han pasado aproximadamente unos 15 días desde que puse los esquejes ya en sustrato entonces quiero mostrarles como van los avances de estos esquejes voy a empezar por este que viene siendo el esqueje de la trocera Adelaide entonces como podemos observar pues hay uno que se adaptó totalmente bien que es este que que podemos ver acá grandecito y vemos que la hoja a pesar de que había muchos pues solo hay tres que sobrevivieron entonces de todas formas a pesar de que hayan salido en total tres pues es muy buen digamos muy buena tasa de germinación de propagación perdón entonces pues vemos que hay cuatro perdón cuatro plantas nuevas entonces pues digamos que funciona el método funciona listo entonces esta es la drosera Adelaide bueno en el caso de la drosera Andrómeda vemos que salieron dos brotes es decir están germinando bien y está digamos que el método funciona y vemos por este lado no sé si alcanzan a ver un pequeño punto rojito ese es otro brote que está saliendo o sea que de la drosera Andrómeda pues nos salieron tres nuevos ejemplares drosera Andrómeda y vemos ahora en la drosera prolifera pues que la verdad no funcionó muy bien esa es la que plantamos solo en musgo y como que el exceso exceso de humedad pues empezó a ocasionar unos hongos por lo tanto pues este esqueje va a tocar cortar un poquito la hoja donde está buena porque salieron dos esquejes de los cuales uno ya se dañó por el hongo entonces toca cortar esa hoja donde está sana donde está el otro esqueje y pasarlo a esta a esta materia acá que tiene sustrato bueno ya hice cortecitos con una tijera pues simplemente lo corté ahora lo voy a posicionar o lo posicioné perdón en la parte superior en la parte central de de la nueva materia y lo único que resta simplemente es ponerle la tapita que tenía el otro tarro y eso sería todo y bueno amigos ese sería el video del día de hoy como siempre les digo si fuese de total agrado espero que le den like lo compartan y persiganme en mis redes sociales y como siempre nos seguiremos viendo para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras hasta pronto y y y y y y y y